Se vive en cada elección y es emocionante, ¿no? La emoción de participar de una nueva elección, en este caso las PASO. ¿Cómo las vivió usted? Y bueno, acá trabajando en el partido. Bueno, trabajando, acompañando a todos los compañeros, las compañeras, hoy recibiendo ya a todo el interior de la provincia que vienen a buscar todos los elementos legales, administrativos que vamos a utilizar el domingo en nuestra elección, ¿no es cierto? Y bueno, con mucha tranquilidad, con mucha alegría, porque realmente los actos eleccionarios, creo que a todos los argentinos, nos siente el corazón. Es vivir en democracia, es reafirmar nuestro sistema de democracia en el país, así que te puedes imaginar con la gran alegría y con mucho compromiso. Y sobre todo, por supuesto, con mucha firmeza y mucha confianza en nuestro pueblo riojano, en nuestro pueblo, por supuesto, que va en este caso a dirimir. Nosotros tenemos tres listas dentro del frente, por lo tanto, entre las tres listas dirimiremos cuáles nuestros candidatos para que vayan a noviembre al acto eleccionario general. Está, bueno, Gabrilo Federali en una de las listas, Nahuel Pérez es el otro, y el tercero, ¿cuál es? Santander. ¿Acá es Santander? Santander. Así que bueno, nosotros, particularmente yo, por supuesto, tengo mi corazón inclinado hacia una lista y por supuesto, más allá de todo lo que podemos colaborar en el partido, voy a trabajar indiscutiblemente para que el domingo gane la lista a la cual estoy apoyada. ¿Y después de las PASO seguramente va a ser una sola unidad hacia... Indiscutiblemente, para eso son los PASO, justamente vendría a ser como la interna de un partido. En el caso nuestro, tenemos tres listas y entre esas tres listas se dirimirá la lista, por supuesto, que nos va a representar como frente de todo en la elección general en el mes de noviembre. ¿Cuál es el mensaje a la dirigencia de la provincia, Griselda, en este momento que ya estamos a poquitas horas ya de que sea la elección? En realidad, como lo decía recién Silvita, nuestro gobierno provincial, como así también desde el PJ, se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud, sobre todo en la protección de nuestra gente. Entonces, ellos tienen la oportunidad, nuestra sociedad tiene la oportunidad de concurrir libremente a las urnas, ¿no es cierto? Y con todos los recaudos pertinentes y con la máxima seguridad. Una vez más, ¿no es cierto?, nuestro gobierno ha puesto a disposición de toda la ciudadanía como corresponde la priorización de la salud. O sea, ha sido demostrado, está demostrado, por lo tanto, solamente solicitamos que concurran a votar, porque es el derecho que tenemos como ciudadanos. Se ha manifestado, o hay diferentes maniobras, que por ahí uno se está acostumbrado, ¿no? Jugadas sucias que se dan entre los espacios políticos. Hay gente que se ha agolpado desde ayer en la sede del Partido Justicialista, sin haber sido convocados acá. Totalmente, nosotros hablábamos en horas tempranas con Silvia una vez más, ayer también, ¿no es cierto? Lamentablemente siempre hay ese tipo de actitudes arteras, ¿no es cierto? Somos gobierno, es partido gobernante, no tan solo gobierna la provincia nuestro gobernador Ricardo Quintena, sino que también es el presidente del PJ, y este tipo de cosas, ¿no es cierto?, tratan de empañar algo que es hermoso, que es el proceso eleccional. Por lo tanto, bueno, la gente viene, no sabemos quién las ha enviado, ¿no es cierto?, y somos respetuosos. Por eso, las puertas de nuestros partidos siguen abiertas, seguimos trabajando acá, y bueno, y con mucho respeto y dolor también, la gente se está manifestando afuera, ¿no es cierto?, motivados por quién, quién, desconocemos, pero bueno, estamos tal vez en este tipo de situaciones ya acostumbrados a que siempre hay una situación, por supuesto, desde la oposición, que tratan de empañar lo que no van a poder empañar, y tratan de destruir lo que no van a poder destruir. ¿Se recomienda tratar de hacerlo práctico cuando uno vaya a votar, llevar el voto de la casa? Total. ¿No pegar el sobre? Son diferentes recomendaciones que se están dando a nivel nacional, ¿qué es lo que puede decir al respecto? Bueno, como decía Silvia, nosotros somos, por supuesto, cuidadosos de esa situación, por lo tanto, en todo momento que tengamos oportunidad de expresar, lo estamos manifestando, ¿no es cierto?, la gente tiene que entender que al tener el voto en su mano y el sobre, simplemente cerrarlo al sobre, mediante colocar las solapas en la parte de adentro, ¿no es cierto?, con mucho respeto, incluso además, cuando se llega a la mesa, el presidente, solamente tenemos que mostrar el documento para que sea captada la imagen, no pasarlo al documento, como antes lo hacíamos, ¿no es cierto?, tener las previsiones del caso, lo mismo, por supuesto, el manejo que va a tener la mesa a través de las firmas, ¿no es cierto?, de lo que hace al sobre, eso lo manejará como acto eleccional, quien es la máxima autoridad de la mesa, que es la presidenta o el presidente de mesa, o sea que, por lo tanto, y también estamos recomendando el tema de la lapicera, que, según...